Este fin de semana ya vamos a estar trabajando con los controles de ruta, con los controles de alcoholemia, obviamente. No sé si recordarán, pero semanas atrás habíamos realizado varios megacontroles, si se quiere, de alguna manera una suerte de ejercicio ya para llevar adelante la aplicación de esta ley de tolerancia cero. Así que, bueno, operativamente ya estamos planificando todo. Seguramente los controles van a ser reforzados por gente de seguridad, por infantería puntualmente, con gente de canes y también con el CEO, porque hemos tenido en algunos casos por ahí agresiones al personal policial por parte de algunos conductores que no quieren someterse a la prueba o algún otro tipo de situación que se dan durante las madrugadas cuando se realizan los controles. Bueno, esta situación obviamente no la vamos a permitir, vamos a aplicar la ley como corresponde y en caso de ser necesario vamos a participar a las fiscalías para que se cumpla acabadamente los extremos de la ley. Y bueno, evidentemente se vienen las fiestas, se vienen días de festejos, seguramente la cuestión va a estar bastante complicada para la gente que trabaja seguridad vial sobre todo y la parte operativa de la policía de la provincia, pero bueno, estamos preparados, estamos conscientes de que es una cuestión muy importante para la provincia lo que acaban de presentar, así que vamos a trabajar en consecuencia. Esto estratégicamente va a ir mutando, en algunos momentos serán en horas de la madrugada, esto no quita de que lo vamos a hacer a la mañana también. Bueno, esto se va a ir evaluando operativamente, te repito, que esto se trabaja en el Departamento de Operaciones Policiales donde salen las órdenes y las planificaciones, pero insisto, ya este fin de semana vamos a estar a pleno con la aplicación de la ley.